Señoras y suscriptores, estamos de nuevo aquí, esperamos que este video les guste, con todo lo hacemos con amor y con todo entusiasmo para que ustedes se diviertan, como dicen, aquí viene el niño Bukito que él dice que también va a hacerle lo que nosotros hacemos, va a decir, ahí está, bueno, dígale, buenos días, dígale, saludito, ahí está, saludito a Jenny, yo, eh, ahorita vamos a empezar con la niña Jennifer, con la niña Evelyn, y los palos, no, 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 no Ahorita como van a ver, vamos a hacer un lindo juego del salta cuerda, miren Evelyn, Evelyn es experta en brincar, otra vez, yo a ver si puedo la metida, como pueden ver, ahorita va Jennifer, perla ¿Sabes? Esas son las niñas, vea. ¡Vaya! ¡Vaya! Mira, es que ya me voy a recordar en el tiempo que iba a la escuela, ¿va? Ajá. Entonces yo también brincaba y digo, a la una, a la dos, a la tres y a la tres. ¡Ay, Dios, ni a carla! Es que hay hormigas. Es que le picaron las hormigas pero no soltó la pista. Es que, no, allá paraste, viste, allá me paré yo. Y vos te paraste en el... Ah, pero son de las locas, no pican. A la metida, ¿dónde está? Miren a niña Carlota las energías que tiene señores escritores. Debe jugar el salta cuerda. Esta señora sí... ¡No! ¡A mí me dé la bilete después! ¡Vaya! ¡Dale, dale, agarre lazo! ¡Dale, nos perdió! ¡Dale! ¡Yo ya me salí! ¡Sálganse ustedes! ¡Sálganse ustedes! ¡Vamos a ver, wey! ¡Sálganse, sálganse! ¡Yo ya me salí! ¡Sálganse! ¡Pero yo la boteé sin... ¡Ay, qué tal vez hay! ¡Métase ahí se sale, mamá! ¡Yo salíme no puedo! ¡Sálite, salite! ¡No! ¡No! ¿Usted le dio más? ¡No, hombre, Yanifer! ¡Muy poquito! ¡Dale, vamos a intentar otra vuelta! ¿Y no te puedes meter a la metida al revés? ¡No! ¿De allá? ¡Sí! ¡No! ¡No, hombre! ¡No! ¡No! ¡Tienes que usted la hace para acá! ¡No! ¡Es que al revés! ¡Dale! ¡Va, cójale! ¡No puedo ponerla al revés! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡No va! ¡Entonces métete al derecho! ¡Este es el derecho! ¡Va! ¡No la ven tan rápido! ¡Va! ¡Va! ¡Respitecho! ¡Ustedes! ¡Faciate, pues! ¡Ay! ¡Pues yo revilete! ¡Ay! ¡Tenemos la calma! ¡Ya iba usted, Yanifer! ¡Le pico al ojo! ¿Se pico en la avispa? ¡No, Nera! ¡Aquí no hay avispa! ¡Tal vez el pelo se te metió en el ojo! ¡Va, pero ahora me toca! ¡Vaya! ¡El niño también! ¡Va! ¡No, hombre! Yanifer, vos muy poquito le haces! ¡Vaya, vos poquito, métase! ¡Métase, mi amor! ¡Dale, Jenny! ¡Y vos que yo! ¡A mí le va a dar duro! ¡La debe! ¡Métase! ¡Aquí ve! ¡Métase aquí ve! ¡Allí métase dentro! ¡En medio métase! ¡Póngase en medio, hijo! ¡Porque usted no se puede la metir! ¡En medio ponete, hijo! ¡A la delazo! ¡Ahí! 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 ¡Ahí póngase! ¡Más acá! ¡Más acá! ¡Más acá! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Ándele! ¡Vaya! ¡Espérate! ¡Ya le voy a sacar! ¡Vaya! ¡Póngase ahí, po! ¡Uy! ¡Métase ahí! ¡Ponete ahí, po! ¡Ponete ahí, po! ¡Ponete ahí, po! ¡Ponete ahí, po! ¡Ponete ahí, o después te voy a brincar! ¡Vaya! 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 ¡Ya le voy a decir! ¡Métase, pues! ¡O quiere que le enseñe a brincar! ¡Usted va a brincar cuando el otro va para abajo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uno! ¡Ya! ¡No hombre! ¡Ya! ¡Venga! 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 ¡Dale! ¡Dale al niño, y le voy a enseñar a brincar! ¡Venga, hijo! ¡Vaya! 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 ¡Dale! ¡Vaya! 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 ¡Usted no brinca, hijo! ¡Eso! ¡Brinque, po! ¡Brinque! ¡Vaya! 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 ¡Uno! ¡Esperate! ¡Vaya! ¡Uno! una, dos bueno, pues el niño está brincando vaya, brinque, brinque abre la culebra vaya, brinque, pase la culebra pase la culebra ya ve que la paso y pase la otra ya ve ya ve, la pasa también vaya, pase la culebra vaya, ya ve hoy quien va a brinquear el revileto vaya, deme pues vos muevelo más lleno espérate, despacito mi amor que me voy a meter ¿lo voy a dar yo? no, no denle pues, despacito porque me voy a meter vaya, denle pues ahí sabe, ahí sabe ya ve, ya ve ya ven que puedo vaya, te voy a revilete vaya, repetiche revilete, no está rápido muchachos no, está bueno no hombre, es que lento no, para mí no es vaya, porque le tomo yo, perdiado ustedes dan repitecho porque lento te puedes maniar y te puedes caer y así así seguido no es para estar vaya, dale levanta levanta bien las canillas para que caiga para este lado no es para el otro no pueden al revés nosotros hay al revés y derecho le dábamos batería vaya, batería no no, porque bien poquito hacen bichos un soco, un minuto a mí me toca me toca me toca voy voy oye, dale los dos tú solo no va ya iba a pedir vea muy alto no va bien va bien bien lento vamos a ir con ¿cuánto? vamos con vamos con no que no es que vos la guiñás como no no se siente cuando la guiñás no es que no se guiña el aso no se guiña porque si ya lo hago guiñás en las patas se dobla y es donde uno cae y vos bien sabés lo que me va a quedar ya lo haces de mal pecho de mal hecho no no me doblo el pie hay un mercado me toca a mí va a acabar dale 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 usted ya la conozco usted no yo no soy mal la casa yo te la paso bien mira mira ni te la guiño dale no no ni la guiño parranda llévala Evelyn es de calor vaya dale parranda dale otra vuelta le tenés que saltar rápido Evelyn y quieres parranda pues rápido rápido no te alargues es que vos que haces para allá claro donde haces para allá la pita yo sabes que la suelto porque donde la pata ella va no la puedo guiñar yo me la suelto bueno aquí como pueden ver estas chicas están haciendo ejercicio con el niño cierran el juego con el niño va a cerrar el denle otra vez denle 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 no date limpieza no date limpieza no es que acá ya date limpieza se la guarda bien chica si que va a cerrar no no es que va a la peda si la tiene instella no si mejor porque ve vaya ahorita del buquito vaya buquito vaya agarremos el buquito oye hola tía carla no buquingue que termine buquito una de sus diez pasadas que te va a cheque ahí esta ay así buquito brinque 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 mi amor brinque eso brinque mi amor brinque eso ya ve que el buquito también puede si se puede si se puede si se puede denle denle la mato mato la culebra ya veo que yo si soy valiente va usted y la cara el niño si es valiente mami mami me quito los sapos porque llenamos diez va entonces bueno con esto los despedimos diciéndole gracias a dios por este nuevo día gracias y por esta generilla que dios nos ha regalado hoy en día pues esperemos que les guste estos nuevos videos señores suscriptores están están cansadas estamos cansadas bueno señores suscriptores esperamos que los sigan apoyando y que los sigan dando like nosotros contamos con su apoyo y los mirarán en un próximo video divertido chistoso y gracioso con todo amor y cariño para ustedes señores suscriptores que dios los bendiga los guarde y los proteja y los tenga el entanto siempre la mato voy aquí se despide la señora guerrera la señora guerrera la señora guerrera la señora guerrera estamos queriendo la señora guerrera es un joven